Mediante labores de patrullaje en el barrio La Esperanza de Valledupar fue capturado Eber Orlando Watson Briceño, de 51 años, tras arrollar al parecer bajo los efectos de alcohol a un motociclista. Según la policía, el mencionado fue capturado dentro de una vivienda del mencionado sector, en donde buscó refugio para no ser linchado por la comunidad. El capturado conducía una camioneta color rojo, momento en el que atropelló a un joven motociclista que resultó gravemente herido, siendo trasladado a un centro hospitalario de la ciudad. Es de mencionar que durante el procedimiento policial, Watson manifestó no recordar nada del accidente y solo corrió a la casa para protegerse. El hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la URI por el delito de lesiones personales.